¡Ok! ¡Sigue, sigue brindando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pabrosito! Y vamos primero ya en el material discográfico de la aprendedora de Cidera Se llama El Disco Chino El Disco Chino ¿Y dónde están? ¿Dónde están la gente que disfruta de las muerteadas marientes? ¡Eso! ¡Para todo el Valle Teco! ¡Es la aprendedora! ¡Es la aprendedora! ¡Es la aprendedora! ¡Encidia! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Fá bonito, valiente! ¡Vale! ¡Abracito! ¡Chuy, chuy, chuy, chuy! ¡Abracito! 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 Gózalo sabrosito, gózalo sabrosito Gózalo sabrosito, gózalo Gózalo sabrosito, gózalo